La banda californiana The Doors toma su nombre por una cita al famoso libro de Aldous Huxley Las puertas de la percepción. Liderados por el vocalista, compositor y poeta Jim Morrison, The Doors tomaba este concepto sobre el ácido lisérgico para experimentar fuertemente con la psicodelia y los estados alternativos de conciencia con fines meramente creativos. El Rey Lagarto fue el primer frontman de la historia del rock, cuyo histrionismo y carisma en escena eclipsó y redimensionó el simple rol de cantante de canciones. Símbolo sexual de jovencitas a las que ya no les seducía la prolijidad Beatle Pre-Revolver, vimos su huella en futuros cantantes como Scott Weiland, Enrique Bumbury, Axl Rose y Steven Tyler. De Jim Morrison nos asombra su trabajo poético, por ejemplo, en la obra Curses Invocations y esa visión surrealista y cinematográfica se trasluce con sensibilidad en las letras de The Doors. Canciones como The Other Side, Light My Fire, People Are Strange, Roadhouse Blues y Riders of the Storm condensan el ADN sonoro de la ciudad de Los Ángeles de fines de los años 60. Majestuoso resulta contemplar The End en la banda sonora de Apocalipsis Now, antológico film bélico de Francis Ford Coppola estrenado en 1979. A propósito de lo cual, Jim Morrison era un gran cinéfilo y había estudiado cine en la UCLA. De hecho, cuando escapa a París en 1970 junto a su por entonces pareja para recluirse del estrellato, lo hace con la intención de volver a grabar cortometrajes, acaso su primer gran idilio artístico. Claramente hay figuras que exceden a su tiempo. Podemos pensar en Morrison y el cover de Van Morrison que hoy todos conocen por Jim. Podemos retrotraernos al Hotel Morrison y al guiño del Hotel Calamaro que Andrés registrara en su debut como solista. También imaginar al cantante bajo la mirada afilada de Oliver Stone, bajo la piel de un inolvidable Val Kilmer. Tristemente, Morrison no pudo esquivar el fantasma del número 27, convirtiéndose en otro trágico huésped del maldito club que integran personalidades como Jimi Hendrix, Robert Johnson, Brian Jones y Kurt Cobain. Morrison fue una gran tragedia del rock, un mito a la altura de Elvis. The Doors dejó tras su legado una gran obra inconclusa. Discutible resulta su proyecto, bajo el cual realizaron una gira mundial por años. A mediados de los 80, una gran edición restaurada del recital del Hollywood Bowl en el 67, nos permite dimensionar una banda que en escena capturó la psicodelia de una época profana. Ray Manzarek, su gran arquitecto sonoro, fue un tecladista fundamental que nos dejó hace poco tiempo. Enterrando como un tesoro melómano, el legado rockero, blusero, incendiario y lisérgico de una de las bandas más icónicas de un tiempo todavía mejor.